Antes del corte le mencionábamos sobre el caso de Melanie, aquella pequeña que falleció ya hace dos meses en Tamaulipas, en manos de un hombre quien declaró estaba bajo efectos de drogas. Vamos a conocer su declaración. Ante el juzgado penal este viernes presentó su declaración preparatoria. Efraín Torres, quien es identificado como el responsable de la muerte de la menor Melanie, quien fuera violada y asesinada hace varios meses cuando se encontraba la menor junto con su familia procedente de la ciudad de Monterrey, Nuevo León, en un hotel de la playa Miramar. Él vive cerca del lugar, o sea en esa casa abandonada y sencillamente dice que andaba tomado y drogado y que entró a la casa, abrió la puerta y giró el picaporte y se pudo entrar a la casa y es donde aprovechó para hacerlo. El detenido es identificado por tres testigos como la persona que un día antes de los hechos estaba observando a toda la familia de Melanie cuando se encontraba tanto en la playa como en la habitación del hotel. Hay declaraciones de testigos que dicen que una persona se les quedaba viendo desde otra casa y una persona lo identifica que es él, el que se les quedaba viendo, como que los estaba pues nada más observando, que sí les pareció sospechoso, pero pues hasta ahí lo dejaron. La Fiscalía exige que se delinden responsabilidades en contra del indiciado como responsable del secuestro, violación y muerte de Melanie. Por su parte, la defensa solicitó la ampliación del término constitucional para la presentación de pruebas. Se presume que la defensa alegará demencia del inculpado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!